Hola primicos, ¿cómo van esas fiestas navideñas? Aquí tenéis un nuevo vídeo, esta vez es un wipe random que me eché con unos colegas Pero igualmente está bastante épico y espero que os mole Os dejo con el vídeo No, no tiene arco Ey, give me the hatchet, men Toma F***, he triunfado, loco, hatchet Wow, 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 thank you, thank you, men Oh my god Where is the f***ing hatchet, men? Te va a dar la vuelta Te mueres Bueno, a tope, yo llego, planto, saco y ya me vale Quiero ir por aquí Llego y me hago la starter Ya está, eso me ha llevado Vamos a hacernos puerta, code, mazo, plano, armario Hello How are you, my friend? Open, open Thank you Let's go, loco, ya tenemos pa' un horno y todo Yo creo que si planto, mejor comienzo no podemos tener gente Ya hemos llegado al sitio que quería Eh... vale Me acabo de equivocar Vamos a hacer una cosa Vale, se me ha hecho el armario, no pasa nada ¿Cómo me vendré bien? Vamos a hacer esto Por ahora Tenemos base Vale, aquí tenemos dos cerdos De lujo De lujo, pero Voy a sacar el hacha Y esa mena de metal La ponemos a quemar Tengo en esta cuenta seis mil De la main una mil doscientas, mil quinientas Y tengo dos smurf con trescientas y quinientas O sea, muchas horas Muchas Pero que no metan la pija con la hora, gente Que este juego Más horas de la cuenta Está en base a FK Mi amigo, el que va a entrar ahora Lleva Pocos meses jugando a RU Y se funda gente con cinco mil horas Así que ahí lo dejo No sé si habrá llegado a las mil horas Yo creo que sí Pero porque vicia Vicia como un cabrón Vicia mucho Pero ya os digo Que no Él no lleva mucho jugando Pero un tío Que se las pasa viendo vídeos Streaming Se la pasa en UKN Y así es como abranda Esta es la hueva, hombre Bájate Por cierto, gente Todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción ¿Qué tal si os pasáis? Y me dejáis un follow Ya que en el vídeo anterior No os pedí meta de like ¿Qué tal si llegamos en este vídeo a 700 likes? Y tenéis otro vídeo En los próximos tres días De no llegar No pasa nada Tendremos un vídeo cada semana Ojo Ojo que no entramos ahora No calculo yo la entrada Se tunda No voy pepicha No Estoy muerto Tú estás muerto Al parecer Las cosas no van bastante bien Pero Ahora comienzan los problemas Eso no me gusta Al veces lo hagas Letra Atleta October Simple Yo No Lo cut B Y Ojo Por Du Can you stop camping me, bitches? Mira, creo que me están saliendo las cajas en la cara. Ya te digo. Ya te digo. En la cara me han salido. No pate, ¿eh? Como que me voy de una guardable. Ya tengo para level 1 también, gente. Con esto. Así que vamos de una a guardar. Me va a matar. En la boca a los dos. Si no mueren, tío. Encima son tres. Loco. Que le he metido una escopeta en la boca. A seis de vida con una pan. Treinta y seis de vida. A un metro. Ripando estoy. Necesito al... Vale. Necesito al David. Ojo. Necesito al David, loco. Este va lleno, ¿eh? Porque va lleno. 100%. Por si no lo sabéis, no lleváis ningún arma. Solo lleváis un arco de caza. Solo dos piezas de ropa. El heli nunca os disparará. What the fuck. Me he hinchado, ¿eh? Pero, pero hinchado. Sé que estaba lleno porque se ha dejado ropa en el cuerpo del tío ese. Ya sabéis que si el heli os pilla con más de dos prendas, estáis muertos. Me lo digo todo, loco, ya. Bueno. ¿Sabéis qué voy a hacer? Dame una picadilla buena, tío. Porque el horno se me va a acabar ya mismo. ¿En serio? ¿En serio? Hay tontos y días tontos. Y aquí tenéis un tonto que se pone a atacarme con cosas en el inventario. Tiene doble, ¿eh? Bro, ¿tú estás en Egoland? Sí. Sí. Rubio. Alephi. Es que no están por aquí. Luego lo buscamos. No están por aquí. Otra vez la puta paz, tío. Tío, loco, ¿cómo no se muere? Que lleva hit y mocha, tío. Es fallado ese ballestazo. No, tiene que haber fallado, tío. De 66 a 40, tío. ¿Cómo le he quitado 20 de vida con un cartucho bueno, tío? Tío. 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 Me tocó un airdrop en los regalitos de navidad, así que me fui a la isla que tenía cerquita y lo pedía. No creo que me venga nadie, pero bueno. MP5, David. Bueno. Muerto. Uy, inventario lleno de mana. ¿Qué es? Pues casi, casi. Medio inventario. ¿Qué cabe? Sí. Cuidado. 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 Muerto. Muerto. Otro. Doble mocha. Lutea esa de la derecha. Ahí. La piedra. Aquí, aquí. Eso. Muerto, muerto. Vale, aquí hay otro. Y ahí hay uno con revolver. Este no tiene revolver. ¿Te coge esta ropa? ¿Cuál está aquí el power? Vale, vale. Lutea. A ver, el de adelante tiene revolver. No tiene ropa, que loco. Mocha. ¿Dónde? Mocha. Muerto. Aquí. Es que no paran de venir nackers, tío. Me disparan con compuesto, eh. No lo veo. Muerto. Está dentro, ¿no? Ya, dos. Le ruseo, eh. Poco a poco. Vale. Muerto. Nice, nice, nice. Eso es lo que me voy a llevar para casa yo. Aguántale todo. ¿Dónde está? Aquí. Me pillo todo por la derecha. Déjame la tonso. Vale, te dejo la tonso y bala. Sí, sí. Lo va a salir el pavo de ahí, eh. Vámonos. Déjame la tonso, déjame la tonso. Se le ha metido en el cuerpo. Vale, va a salir el tío. Quiero guardar la tonso, para prenderlo. Sé que prenderla de una. El server está lleno, eh. Vale, va por el pavo por delante, por delante. En M, en M. Muy bien. Muy bien. Loco, la MP5 me da mucho asco, eh. no hay una casa con la puerta abierta está al lado tuya al lado tuya me estoy curando vamos a hacer una casa por aquí no tiene mucho mal que llevarnos un poco de ropa pero nada y aquí hay otro muerto mira este 200 de escala david no va en la mierda va en la mierda bro vale puertas chapaitos loco ha visto cómo va 300 de scrap vale en la casa en la casa muerto ya que estábamos por esa zona y se veía que había bastante pvp decidimos hacernos una base nueva aquí y mudarnos ya que en la otra parte del mapa estábamos un poquito aburrido viene gente me matan me matan corre 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 bro yo estoy a 20 de vida me curo me curo a 20 vida yo voy a caer voy a caer david no vente 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 me ha dado una uno de vida uno casi muerto yo estoy huyendo david con todo espera espera torre como que huir como que huir tira para atrás anda y cepillatelo loco hay que uno muerto batalló uno ah si muerto hay que dar otro vale le pillo bala este el am 92 está aquí conmigo eh vale 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 pillo bala vamos a ver compi vuelven eh no se va se va corriendo déjalo que se vaya déjalo que se vaya por su casa 300 que se vayan como cerrano la base loco y bueno creo que me da el contenido para otro capítulo más así que lo dejamos por aquí espero que os haya molado si ha sido así dejar un pedazo de like suscribiros si no estáis suscritos y ya sabéis donde nos vemos en el próximo vídeo pero antes de irnos un poquito de spoiler va muerto david y ya sabéis no 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 o no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!